Hablamos con un experto en el tema, fue canciller colombiano, se trata de Julio Paredes. Explicó sobre los contrastes que representa la decisión para Colombia y cuál puede ser el futuro. Para el excanciller la decisión de la Corte no se debe interpretar en el terreno de pérdidas o ganancias para Colombia. Yo no creo que Colombia haya perdido o ganado nada, simplemente la Corte señaló una serie de hechos con respecto a las acciones que se han adoptado por uno y otro país. Señalando si son legales de acuerdo al derecho internacional. Londoño Paredes cree que los dos países deben buscar un diálogo, pero ve complicado que se dé una reunión bilateral. Yo veo que es difícil. El presidente de la República ha anunciado que ha intentado en varias oportunidades reunirse con Nicaragua para dialogar sobre esos aspectos y que el gobierno de Nicaragua se ha negado a hacerlo. Al litigio le queda un fallo que se podría resolver en los últimos meses del 2022. Nicaragua reclama una plataforma marítima extendida, peticiones que fueron rechazadas hace 10 años. En ese caso sí hay un asunto de jurisdicción marítima muy clara porque Nicaragua está reclamando zonas adicionales, espacios marítimos adicionales a los que la Corte le reconoció en el año de 2012. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes, recuerda Londoño, pues los países han reconocido jurisdicción de ese tribunal.